Hay dos sistemas de corte, uno de estas tres máquinas, que es un volante con cuchillas, que sirve más que nada para madera, un tratamiento de rama sin verde, como la gran mayoría. Os diría que el 80 o 90% de las trituradoras del mercado son de este sistema. Un volante de inercia con cuchillas incrustadas y que atacan la madera para conseguir este residuo. Después veremos las de allí, que son de lo que la marca inventó y patentó hace un tiempo, que es el rotor mixto. No sé si recordáis, las trituradoras en principio eran o bien de cuchillas, como siempre, o bien después salieron las astilladoras, que llevaban martillos o de cuchillas, unas partes móviles, no fijas, como la cuchilla, que atacan la madera en diferentes sentidos, verticalmente, y lo que hace es astillar. El residuo es muy efectivo para descomponer, para hacer compost. El problema, entre comillas, que tenía es que las astillas son grandes. Entonces, esta empresa TS inventó en el 92 y patentó una máquina que tuviera los dos sistemas, pero con una misma boca. Con lo cual conseguíamos lo bueno de las cuchillas, que es un residuo pequeño, y lo bueno de los martillos, que es un residuo desfibrado. Con lo cual, el residuo que nos darán aquellas máquinas es ideal para descomponer, para hacer compost. Así como este es más, como decía aquí la compañera, para colchados, en parques, etc. Allí es más para hacer compost y todo esto. Modelo WS-10-14SP, con motor Kohler de 15 caballos, un cilindro, diámetro admisible de rama 10 centímetros, y para un rendimiento aproximado de 8 metros cúbicos hora. Se trata de una trituradora con volante de cuchillas, y móvil mediante dos ruedas motrices y una direccional para poder facilitar su movimiento a través del suelo. Es una máquina manejable y que, bueno, la tracción ayuda a moverla de un sitio para otro con autonomía. La trituradora modelo 190, con volante de cuchillas también, móvil a través de sistema de orugas, totalmente móvil. Se puede estrechar y agrandar, depende de la estabilidad que deseemos en cualquier momento. Equipada con un motor cubota diésel tres cilindros de 35 caballos, y para un diámetro admisible de 18 centímetros. Y vamos calibrando el triturado, ¿eh? Reducir la velocidad del rodillo alimentador más lento, Lógicamente, está triturándome. Reducimos un poco el rendimiento metros cúbicos hora, pero conseguimos... Si, que el rendimiento es meterle más velocidad... Más filo, sí. Aspiradora marca Billy Goat, de fabricación americana, equipada con un motor Honda GX390, de 13 caballos. Aspiradora diseñada para la aspiración de hojas y residuos. En este caso, hemos aspirado los residuos propios de las trituradoras de ramas, y con chimenea orientable, especialmente diseñada para adaptar a la parte trasera de camiones o remolques, lo que nos permite que la propia caja del camión o remolque nos haga de caja recolectora de todos los residuos que aspiremos. El modelo de móvil sobre remolque, con menos de 750 kilos, equipada con un motor Kubota, diésel, tres cilindros, de 35 caballos, para un diámetro admisible de 16 centímetros. El modelo se trata del WS16-35DT. Este modelo es interesante, entre las prestaciones que ofrece, por ser equipada, estar equipada dentro de un remolque de menos de 750 kilos, lo que nos permite una movilidad con carnet B y sin necesidad de un carnet especial de remolque. El modelo Kubota, de la marca TS, modelo 75 HDI, equipada con un motor de inyección directa diésel Kohler, de 75 caballos, se trata del modelo tope de la gama de la marca TS, con diámetro admisible hasta 20 centímetros de diámetro de rama y con la más alta tecnología de serie. Sistema no estrés, pilot system para poder controlar todos los parámetros de la máquina, horas diarias, horas totales, velocidad del rotor de triturado, y revoluciones del motor Kohler, etcétera, etcétera. ¿El sensor? Sí. Esta máquina también está equipada con un sensor, denominado por fábrica CO2 Reduction, que permite la detección de un operario alimentando la máquina, manteniendo ésta a máximas revoluciones de trabajo y máximo funcionamiento. En cuanto el operario se retira del campo de visión de este detector, la máquina automáticamente se pone a ralentí, consiguiendo con esto un ahorro de combustible, menos decibelios, menos ruido, y menos consumo, por supuesto. El modelo Puma de la marca TS, Puma 35D, forma parte del grupo de las denominadas Green Service, equipada con rotor mixto de cuchillas y martillos, por una sola boca de entrada, equipa un motor Kubota, tres cilindros diésel de 35 caballos, y nos permite un diámetro admisible máximo de 16 centímetros. Gracias. 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 Gracias.